Muy buenas, ¿cómo estáis? Espero que estéis estupendamente. Llegamos al último vídeo de la serie de los quintetos por década de la NBA, la década de 2010. Aquí ya la grandísima mayoría hemos visto la década al completo, ya mediáticamente los jugadores pues son marcas. Con la llegada también de YouTube se puede ver absolutamente todo. Hay 80 tomas, 50 repeticiones de cada jugada. Podemos ver que si se le mueve un pelo a un jugador en una jugada, o sea, absolutamente todo. Además la NBA que ha explotado muy bien el tema de YouTube, con los top 10 por noche, con resúmenes amplios de partido, todo, vamos. Dicho esto, recordad que la década de 2010 va desde el 1 de enero de 2011 al 31 de diciembre de 2020. La hemos terminado a cenar, entonces me viene perfecto porque podemos cerrar esta serie con una década recién terminada que tenemos fresquitos todos, ¿no? En la década de los triples, en la década del small ball y de muchísimas más cosas que vamos a comentar en el vídeo. Recordad también que no hago menciones especiales, solo digo mi quinteto porque el próximo vídeo ya será top 10 por puesto. Empezaré con los bases, terminaré con los pibos obviamente. Y también decir que lo que digo en el vídeo de cada jugador es lo que han conseguido en la década, entre esas fechas que he dicho antes. Pues nada más, empezamos ya con mi quinteto de la década de 2010 en la NBA. De base no puedo poner a otros, por supuestísimo, Stephen Curry, que ha revolucionado el juego, no solo en la NBA, sino en el baloncesto en general. Ahora os vais a cualquier sitio donde haya una canasta y veis a gente tirando desde 20 metros, eso lo ha hecho Curry, no solo, pero vamos, prácticamente sí. Y 6 veces All-Star, 6 veces los mejores equipos de la NBA, 3 veces en el primero, 3 anillos con los Warriors toda la década en Golden State, 3 anillos, 5 finales, 2 veces MVP, las 2 veces seguía. 2015, que fue cuando explotaron los Warriors con el Armando y 2016, donde es una de las mejores temporadas individuales de la historia de la NBA, de hecho es el único MVP unánime de la historia de la NBA, con ese récord de 73-9. Y luego si hablamos de triples, pues no tiene sentido, podemos estar aquí hasta mañana con los récords que tiene con los triples Stephen Curry. De escolta tendría a James Harden, James Harden que también ha sido MVP en esta década, en 2018, empezó en Oklahoma, en Los Andes, donde era el sexto hombre, llegó a ser mejor sexto hombre del año, pues tuvo 3 temporadas allí, jugó las finales en 2012, aunque no era el Harden que después hemos conocido. Era el sexto hombre del equipo, pero era importante ya. Se fue a Houston, a Los Rockets, para ser el líder del equipo, y bueno, nunca ha conseguido llevarlo, ni siquiera una final NBA, pero sí que han jugado un par de finales de conferencia. También un poco complicado teniendo a Curry y los Warriors en frente, pero 3 veces máximo anotados, una vez máximo asistidos, 8 veces All-Star, 6 veces en el mejor equipo de la NBA, y como decía antes, MVP en 2018, y además ha estado en el podio de la MVP 3-4 veces. De los puestos 3-4, tengo a 2 aleros, tengo a Lebron, por supuestísimo. Lebron que empieza la década en Miami, con los hits, juega 4 finales seguidas, de las que gana 2, el back-to-back en 2012-2013, esos mismos años gana el MVP, ganó los 2 últimos de la década del 2000, si lo recordáis bien, y estos 2 son los 4 que tiene. Luego se va, vuelve a Cleveland, el comeback en 2014, juega 4 finales seguidas también con Cleveland, ganando en 2016, ese anillo súper histórico, contra los Warriors del 73-9, los Warriors que venían de remontar un 3-1 en la final del oeste contra Oklahoma, llegan a la final de la NBA y van ganando 3-1 y les remontan los Cleveland, con un Lebron estratosférico. Y luego se va a Los Ángeles en 2018, la 18-19 se la pasa medio lesionado, no llegan a clasificarse a play-off, pero en la 2019-2020 llega un tal Anthony Davis y gana el anillo con los Lakers, el anillo de la burbuja, como todos recordaréis, con el tema Kobe, absolutamente todo, también un anillo complicado. Lo ganó Lebron con sus Lakers. Los 4 anillos que tiene en la década, 4 veces MVP de las finales, 9 finales en 10 años, es un escándalo, obviamente es el jugador con más finales en cualquier década. No sé si en los 60 los Celtics consiguieron... No, no, no. Yo diría que es el jugador con más finales en cualquier década. Lo digo de memoria, así que no me shei cuenta al 100%. Los 10 años de la década a Olestar, 9 veces en el mejor equipo de la NBA, 3 veces en el mejor equipo defensivo. En Miami, sobre todo, defendía, era un monstruo, pero también en Cleveland y en Los Ángeles, por supuesto, pero 3 veces en el mejor equipo defensivo. Creo que los 3 veces fue en Miami o por lo menos 2. Y una vez máximo asistidor. O sea, ha conseguido transformarse, adaptarse, llamarlo como queráis. Tiene mucho el balón en la mano. Y aparte de haber sido máximo anotador y haber sido 2, también ha sido máximo asistidor de la liga un año. De 4, como comentaba, pues tengo 2 aleros. Mi 4 pondría Kevin Durant. Y lo pongo de 4 porque últimamente ya está jugando siempre de 4. Tanto en los Warriors como en Brooklyn. Así que por eso pongo a ir de 4 y a Lebron de 3, pero vamos, que son intercambiables. Durant obviamente empieza en Oklahoma la década. Juega las finales en 2012. Era el líder del equipo. Un equipo muy joven que perdió contra los Miami precisamente de Lebron. Unos Miami que venían de perder en 2011. Cabreados, que tenían que ganar sí o sí. Entonces, bueno, y Durant hace unos pedazos de finales. Y parecía que iban a jugar varias finales con Oklahoma, pero no. No volvieron a jugar mal a finales de la NBA. Ganó el MVP en 2014. Un 32 puntos de media. De hecho ha sido 3 veces el máximo anotador de la liga. Y se fue a los Warriors. Bueno, todos conocéis la historia. En 2016 los Warriors que venían de remontarle un 3-1 en la final de los Estados Oklahoma. Y él se va a los Warriors. Obviamente son los Warriors de Stephen Curry, pero gana dos anillos, tres finales en tres años. Y en los dos anillos es el MVP de las finales. O sea, son los Warriors de Stephen Curry. Stephen Curry es el líder, pero el mejor jugado del equipo es discutible. Pero los dos MVP de las finales los ganó Kevin Durant y no fueron robados ni muchísimo menos. El de 2018 más debatible, digamos, pero ni muchísimo menos un robo. O sea... Y Kevin Durant, pues eso. Ya después se fue a Brooklyn. Tiene dos anillos, dos MVP de finales, MVP de la NBA en 2014. Tres veces más y más y más. Nueve veces All-Star, ocho veces en los mejores equipos de la NBA. Cinco veces en el primero. Y de pivo, pues como es la época del small ball, pues he puesto un ala pivo de pivo. Aunque también ha jugado muchísimos minutos de pivo. Como es Anthony Davis. Anthony Davis que llegó a la NBA de la mano de los Pelicans. Es más, llegó de la mano de los Hornets. Porque en New Orleans todavía se llamaba Hornets. Ya después se cambió el nombre a Pelican. Los Pelicans, pues creo que solo una vez pasó una ronda de playoff. No consiguió colectivamente mucho. Individualmente sí. Y en 2019, como comentaba cuando hablaba de LeBron, llegó a Los Ángeles. Y en su primera temporada en Los Ángeles, que es la última temporada de la década, gana el anillo haciendo unos playoffs increíbles. En las finales estuvo mejor LeBron, entonces se llevó el MVP de las finales LeBron. Pero el MVP de los playoff, por así llamarlo, podría ser perfectamente Anthony Davis. Siete veces All-Star. Cuatro veces en el mejor equipo de la NBA. Cuatro veces en el mejor equipo defensivo, porque es un tío que defiende que no es ni medio normal. Y tres veces el mejor taponador de la liga. Pues hasta aquí el vídeo, gente. Muchísimas gracias. Espero que os haya gustado. Dejadme en los comentarios. Aquí ya sí que conocéis absolutamente todo. Y habéis seguido la década de pe a pa y al pie de la letra. Así que dejadme en los comentarios con qué estáis de acuerdo, con qué no, qué cambiaría y qué dejaría igual, etc. Ya sabéis con qué nos vemos en el próximo vídeo. Nos vemos pronto. Un saludo.